Hoy les voy a hablar sobre las medidas de bioseguridad para prevenir el ingreso del hongo fusarium raza 4 tropical que amenaza los cultivos de banano y plátano y que afortunadamente no está presente en Costa Rica. Se le solicita a la población que por favor nos ayude en esta lucha evitando traer al país semillas, plantas, vegetales, souvenirs o recuerdos de fibras vegetales en los que podría venir el hongo. Para las personas que salen del país se les solicita no visitar fincas o plantaciones de banano, plátano o similares. Claro que sabemos que hay muchas personas que por su trabajo visitan otros países y van justamente a las fincas, ya sea porque venden agroquímicos, brindan asesorías profesionales u otras actividades. Estas personas deben informarse sobre las medidas de bioseguridad y acatarlas al pie de la letra para no poner en riesgo la producción del país. Ya en Costa Rica no se le debe permitir el ingreso a cualquier persona a la finca. Las personas deberán registrarse a la entrada de la misma y los vehículos, maquinaria y equipo debe de ser fumigado en sus llantas así como en su carrocería por debajo. Toda persona que ingrese a la finca debe asegurarse de pasar por el sitio donde se encuentra un pediluvio para la desinfección de su calzado. Los pediluvios son fáciles de hacer, uno puede usar la parte inferior de un estañón, ponerle una espuma adentro y colocar el desinfectante. Las plantaciones deben estar cercadas para impedir el paso de personas o animales domésticos que puedan dispersar cualquier patógeno que haya en el suelo. Para más información visite la agencia de extensión más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado o Corvana.